Yau, 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 Yau. Ya te toca a ti volvete a loco durante un filo. No me hagas susten. No me hagas susten. Yau, buzco de las raíces en el bosque del suicidio, el odio que siento hacia Dios en vuestro malecidio, a los vicios en vuestros asesinatos llorandones. Su castigo por mi parte es estripar los tumores, Son tumores y cargantas de cabrones Vestidos con uniforme azul o verde Una placa reluciente Por quedarse parte de las drogas incautadas Los condenos a sufrimiento, terreno de todo un parir Aquí no existen las mudadas, no hay señores O la clasicante, presidente, pasatán Son pecadores, chulo y llores No servirá de nada, el vidas en la sangre derramada Que manchó tu recortada ¿Te acuerdas de cuando matabas? Sí, aquí no van en tus coartadas ¿Te acuerdas de aquel dios al que rezabas? Aquí abajo en el infierno no te va a servir de nada Degollados por el filo, chidado de mi espada He pausado todo un sueño en la sangre salpitar De algún lugar no llegan vírgenes decapitadas Y ladrones solitarios con las manos abrumadas Pero en los más de 13 aunque la pared crece Muchos más japoneses no llegan que hace meses Y así que te pareces y los cambiamos por jueces Y hacemos con ellos lo que se merecen No creo creyes, no creo curas Creo maldades y ardes oscuras Salgando siempre un grado de locura El EPD ha regresado de la tumba No creo en reyes, no creo en curas Creo maldades y ardes oscuras Sacando siempre un grado de locura El EPD ha regresado de la tumba Ocenada por lujuria, aquella monja de clasura Va a ser violada por demonios como arma de tortura Tiene una habitación a oscuras Cuando el corazón de Judas Con mucho que diga oscura los pecados Son locuras Un psicótico, satánico, sádico Gastónos psicológicos que pago el turno unático Y hay médicos que se han tirado un ático Al ver por el periódico que escape del psiquiátrico Compañero, tu futuro es negro Como mi perro cerbero Dentro de su cuerpo pasarán la tendida sufriendo Si has sido un lodo comiéndote Comiéndote, comiéndote a tortura Dejarte la luna O a la cabeza reducida De vidiosos en vitrinas Encontradas por la sagrada jacina De mi hija Más que el mal no termina La avaricia se castiga Leventando en tu barriga Cachuras de cocaína Vale a pena Hubiese sido una fortuna Veinte gramos cada una Quince llamas encima Siete rotas Notas crema Pero ya no es mi condena Lutifer está contigo Me ha ayudado a hacer el tema No creo reyes No creo curas Creo maldades Y artes oscuras Sacando siempre un grado de locura El EPD Me ha regresado de la tumba No creo reyes No creo curas Creo maldades Y artes oscuras Sacando siempre un grado de locura El EPD Me ha regresado de la tumba ¡Basco! 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 ¡Basco!